no la buena gente vamos a seguir tomando malas y rodedoras decisiones contra el soft iron si me veis un casco diferente es porque no me había dado cuenta que podía guardar aquí después de liberar al cocinero y me viene hasta aquí fuera y he descubierto que puedo romper algunos barriles beige y puedo recuperar algunas cosas de estos barriles magnífico bueno tenemos algo más de equipo pero simplemente tengo un casco nuevo no sé si lo podemos ver aquí un segundo bueno no lo puedo ver directamente aquí lo podría ver en la zona de equipado pero bueno simplemente es un poquito mejor nada más vale el resto es todo igual como siempre ya os digo que estos gameplays a diferencia de los de estrategia pues voy a estar mucho más concentrado voy a estar mucho más callado llevo más o menos una semana sin coger el título así que no tengo tanta destreza como el primer episodio ni que fuese mucha la verdad no me lo tengáis en cuenta vale vamos a avanzar un poco nos decía que teníamos que volver hacia aquí supongo que hacia donde estaba el cocinero no lo sé supongo que sí porque parece que volvemos a viajar no creo que sí vamos a volver hola hombre y ofre the king is best bueno parece que nos dan un arco bueno por fin vamos a tener ataque a distancia no que habíamos buscado vale magnífico vamos a equiparlo bien aquí hay que utilizarlo mala puntería vale gracias a ver perfecto bien bueno sencillito más o menos a prácticamente autoapunta a ver si el enemigo se mueve claro este problema 50 flechas para tres toques es posible es mi estilo y en otro like magnífico empezamos el vídeo con un like maravilloso que tenemos que volver al castillo es posible algo sí entendido yo no vale estoy viendo que la parte superior izquierda parte de la zona de vida tengo el número de flechas que tengo disponibles 11 ahora mismo y la espada supongo no o la lanza que puede ser que llevo un arma a una mano y por eso aparece solo un cuadrado no lo sé seguramente lo averiguemos por cierto esta serie o este primer episodio tuvo un poco menos de visualizaciones de lo normal y parece que quizá no no interese tanto no lo sé no lo sé dependerá un poco de cómo vea este segundo episodio si queréis que continuamos la serie o no porque ya sabéis cómo son estas cosas no la demanda cambia muy rápido y sobre todo para títulos nuevos por ahí hay bichos voladores me da un poco igual vamos a avanzar y a ver si me defiendo de nuevo porque ya no me acuerdo muy bien cómo iba esto la verdad a ver vamos a guardar eso es sí más o menos más o menos venga a ver si me defiendo 14 flechas ahora mismo tengo que continuar por aquí verdad venga vámonos bien el pueblo de cola larga seguimos avanzando hola hola yo creo que hay algunos que son como topos verdad llevan como un casco de minero esto es una rata pero por la cola pero creo que antes vimos algún topo es posible no lo sé vamos a avanzar veis allí arriba el que va con el tablón parece como un topo por aquí hay algo nuevo vale nos dice voy a darle aquí el zoom y de los campesinos se están quedando al anciano del pueblo se están quejando perdón al anciano del pueblo porque hay una plaga de larvas en el sótano en la granja acaba con ella para que los campesinos puedan volver al trabajo vale pues eso de una estrella supongo que será la dificultad y quizás esa especie de enemigos la larva no vale aceptamos por cierto dice que por ahí podría conseguir algo es posible desde el molino bajando hasta aquí es posible en lo que no sé es dónde va a estar la plaga y por aquí arriba nada puedo entrar por aquí y seguir pero ahí no está la plaga verdad será bajando por el molino a ver voy a leer un segundo donde me dice que es no lo puedo ver en la granja no algo similar lo puedo ver por aquí un segundo aquí perfecto la plaga de larvas en el sótano de la granja en el molino ese pues volvemos al molino vamos a hacerlo esto es como una misión secundaria no supongo venga para practicar me viene bien para recordar un poco los movimientos vámonos voy a guardar sé que vas a guardar en cada vez que pases por delante sí voy a guardar qué pena ver a todos por aquí muertos verdad venga salto 10 de 10 magnífico vamos avanzando venga tendría que estar por aquí el sótano puedo guardar aquí puedo conseguir algo más de bebida creo que estoy a tope bueno algo tenía me voy a sentar aquí y el sótano debería de estar aquí verdad eso es guardar no es más adelante vamos a seguir y un segundo ahí brilla algo arriba verdad sí espérate que podemos conseguir algo vamos agilidad ratuna venga lo tenemos y esto no lo había cogido ya no recuerdo lo voy a almacenar eso es eso es bajamos y continuamos vámonos es aquí dentro se supone mira esto lo puedo romper ¿veis? solo que no había visto hasta ahora y puedo obtener objetos por aquí mira más flechas 16 más flechas 17 por aquí puedo entrar maravilloso hombre hola venga yo me encargo supongo que bajaré por aquí sí vámonos a ver dónde están esas malditas larvas hombre son más grandes de lo que pensaba venga venga vale una menos estás más grande no de lo normal pero no puedo darle ahora es que manda a otras o algo similar un segundo vale una menos cuidado no no voy justo al peor lugar vamos a recuperar un poco de vida vale vale uno menos no vale bien ¿no? ¿era solo esto? parece que sí bien vamos a conseguir esto por aquí si consigo algo de bebida voy a rellenar la vida venga he conseguido algo con esto yo creo que no hombre un sombrero aumenta el peso y baja la defensa pues lo almacenamos nada más y por aquí no hay nada más nada más nos vamos señor esto está solucionado otro light maravilloso ah que me da por aquí mira aumenta la resistencia supongo que a los bichos porque es contra lo que nos hemos enfrentado tiene el símbolo ahí arriba a la derecha supongo que sean bichos y aumenta el peso y la defensa pero nos quita lo de las ranas lo almaceno por ahora para revisarlo y tengo una lanza por aquí que aumenta el peso y baja el ataque a una mano así que lo almacenamos vale misión secundaria hecha tenemos un poco más de mapa y tenemos que volver vámonos venga está encantando el título eh o sea el apartado artístico es una cosa maravillosa absolutamente increíble no sólo los dibujos a mano sino también el tema de la banda sonora los efectos de sonido me parece todo increíble venga continuemos las mecánicas de combate no parecen muy complicadas pero con combinaciones de enemigos y demás están muy bien llevado lo hace exigente lo hace exigente y realmente no tienes que complicarte mucho con los botones a ver tengo que continuar no si venga vámonos bien 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 de nuevo el mismo vale hasta luego el de tablón se va hacia allá ahora mismo y por aquí tengo algo más no vale continuamos por aquí no hay que continuar guardo en serio sé que acabas de guardar sí 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 siempre que veo un banco guardo hombre un violinista digamos empiezan a reconstruir no todo lo veo con calderos y demás y tengo que viajar supongo que sí o hay algo aquí a ver un segundo tengo que volver volvamos bien el típico transporte que me recuerdo un montón el de hollow knight aunque ya sé que la animación es diferente pero el estilo es más o menos verdad venga 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 llegamos atravesamos el castillo el castillo venga ya estamos vámonos veis estos son como topos pero realmente tienen cola de rata verdad no sé son raros a ver hola vale hecho me dices algo más bichos simplemente nada más vale 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 pues a ver si lo conseguimos para arreglar pero para arreglar por allí o para que yo vaya para allí para que yo vaya hacia allí vale tengo que bajar por ahí se supone y por aquí mira tengo algo ahí he vuelto a recuperar al cocinero verdad y me pone algo como una hamburguesa pero yo creo que no tengo los ingredientes voy a venirme por aquí y a ver qué pasa vámonos tendría que bajar por aquí no más adelante a donde tenía la llave verdad cuidado cuidado no venga 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 veis aquí estoy más callado porque tengo que concentrarme un poco venga perfecto otro like entonces me abres tú no a dónde te vas voy a recuperar vida porque parece que no pero me dieron bastante a ver se ha ido lo sigo un poco lo sigo un poco voy a seguirlo ah no que empiezo a reparar esto maravilloso no podía reparar si estaban estos bichos vale 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 pues continuemos supongo que tengo que volver eso es vale el salón no donde el trono aquí es para viajar seguimos vale voy a guardar eso es aquí está el cocinero maravilloso mira que me puedo sentar en el trono bueno 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 y falta el herrero claro que se lo han llevado por supuesto un anciano un anciano en la casa si el anciano de la casa el anciano de la casa ya lo hemos visitado ah que el anciano puede saber dónde está vale 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 bien entonces tengo que volver para allá en serio me has hecho venir hasta aquí para volver bueno un poco de viaje no bueno para esos bichos quizá venga vámonos llevamos prácticamente toda la salud completa no voy a guardar pero sé que no dijiste no ahora mismo no venga sé que hay más bancos de camino así que vamos a viajar hasta aquí venga ha sido un viaje como un poco raro verdad tener que volver solo para hablar con el cocinero y volver no sé pero bueno lo de los bichos y el puente ha estado bien así sabes que va reconstruyendo la ciudad y tal venga 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 los viajes sí que se hacen un poco como raros como pesadillos tarda un poquillo pero bueno está bien eh no es nada del otro mundo vale tengo que hablar con ese señor y este barril perfecto vale usted qué ¿el castillo? yo qué de ahí vengo yo de ahí vengo yo de ahí vengo yo de ahí vengo yo magnífico bien del violín maravilloso pero se va como recuperando la ahora el ambiente es de día me encanta vale por aquí más cosas vamos yo sé muy bien qué es eso aún no lo he utilizado tengo 50 y aparecía y como una copa verdad a ver un segundo no veo las copas aquí resistencia a las larvas vale estoy viendo ahora el símbolo veis abajo a la izquierda donde tengo resistencia a las ranas mosquitos topos y larvas vale por aquí tengo llaves bueno pero no tengo esa especie de trofeo que me aparecía tengo que entrar aquí hay alguna otra emisión por aquí no pues venga vamos a hablar con este tipo por aquí verdad voy a rellenar esto supone que está aquí si tengo que subir vale vamos hola el herrero sabe dónde está usted que lo sabe todo por supuesto el herrero y se lo llevaron las ranas vale se supone que hay alguien allí curioso que el arquero se llame robin verdad venga vamos y estará por aquí vale tenemos que venirnos todo esto otra vez vale cruzar por ahí y llegar hasta esa zona pues venga vamos allá no tengo misión secundaria verdad no pues vamos ahí hay ahí a trabajar vale aquí hay algo flechas guardado y continuo 20 flechas llevo no sé si son finitas o no los bichos y cuidado larvas vale de molino pero si el molino ya lo he reparado vale estos no me atacan no parece que no y esto mmm vale van dejando como huevos no vale o cuidado ¡Venga! Hay tiempo muy corto para llegar. ¡No! ¡Oh! ¡Menos mal que estaba atacando y no me contó! ¡Oh! ¡No me defendí! ¡Te tengo! ¡Te tengo! Vale. Vamos a ver qué se consigue de estos huevos de larva. O estas larvas, perdón. Vale. Bueno, si puedo rellenar esto... Sí, voy a gastarlo así. Y nada más, ¿no? Si aquí hay algo, a ver... Vale. Yo no sé para qué servirá eso, pero supongo que pronto lo averiguaré, porque ya tengo cincuenta y seis. Quizá me lo hayan explicado y no me haya enterado. Es posible, ¿eh? Cincuenta y ocho. Vale. Dieciocho flechas. Tengo que continuar, ¿verdad? Sí. Vámonos. Aquí puedo rellenar un poco, que acabo de gastar. Puedo guardar. Puedo conseguir algo ahí arriba de nuevo. Aquí puedo organizar esto. Creo que no tengo nada nuevo, ¿verdad? Bueno, tengo este sombrero que era peor. Vale. Y por aquí que tengo. Mira, para resistencia a las larvas. Claro, es que si ahora me voy a enfrentar a las larvas, quizá es mejor que lleve esto. Y llevo menos peso. Supongo que primero... Bueno, aunque realmente al herrero se lo llevaron las ranas. Me voy a llevar esto para las ranas por si acaso, ¿eh? Y por aquí, a ver, escudo. Buah, lo mismo. Creo que es el que tengo equipado. Esto solo tengo este... Sí. Solo tengo este arco. Y por aquí, espadas. Nada, no mejora. Lanzas. La que tengo, ¿verdad? La que tengo. Esta pega un poquito menos, pero tiene muchísimo menos peso, ¿eh? Pega muy poco menos. Me compensa. Supongo que sí. Voy a... Supongo que esquivar mucho más rápido. Por aquí, a ver. Vale, flechas. Por ahí no hay nada más, ¿verdad? Ha desaparecido el cadáver. Vale. Pues bajemos. Y continuemos. Bien, bien, bien. A ver... Por aquí. No puedo eliminar esto. ¿Otra vez? ¿En serio? Venga. Supongo que si no elimino eso salen más. No. Menos mal que fui hacia el otro lado. Vale, vale. Una menos. Eso me sirve también para esquivar porque me alejo bastante. Vale. No. Vale. Estos son realmente sencillos, pero claro, cuando se juntan muchos... Fuera. Bien. Espero que me viene bien llevar el equipamiento para las ranas para después, ¿eh? Por ahora aguanto bien con estos bichos. Por ahora. Ah... Por aquí no tengo nada que hacer. Supongo que esto ya... Perdón. Ya sabéis la voz. Supongo que esto ya está. Vale. Vamos a ver si hay algo más por aquí. Sí. Perfecto. Vale. Eh... Continúo por aquí abajo. Claro. Por aquí abajo puedo llegar hasta ahí. Lo veo complicado, ¿no? Tengo que ir por la parte de arriba. Vale. Sí. Por ahí. Vale. Y puedo subir... Puedo subir por aquí. Ah, no puedo subir. ¿Y cómo llego hasta ahí arriba? No puedo, ¿verdad? No puedo. ¿Y por aquí? ¿Me obligas a venir por aquí? Claro. Es que si voy hacia la derecha quizá pueda subir por esta zona. No lo sé. Y comunique. Si puedo subir por aquí. Lo puedo intentar. Vamos a ver. Que por cierto. Tienen unas escaleras. Vale. Bajan, bajan, bajan. Bien. Y por ahí tengo un punto de guardado. Venga, vamos a intentarlo. Qué maravilla de escenarios, eh. Por favor. Los bichos los puedo matar. Maravilloso. Aquí tengo flechas. Vale. Cogerá el tope. Veinte. Veinte será el tope máximo. Sí. No, no quiero coger esto. Quiero lo del suelo. Parece que tengo el tope. Guardamos. Y el alijo. Nada. Seguimos por aquí. Qué maravilla. Pero esto puedo romper. Vale. Y era por aquí arriba, ¿verdad? Sí, mira. Parece que hay unas escaleras. Lo que pasa es que no sé si voy a llegar. Lo voy a intentar. Bichos. Vale. Ah, claro. Es que cuando llevo todo el zumo de bicho. Creo que se llama zumo de bicho. Lo tengo todo completo y ya no puedo hacer nada más. Son los que hacen el ataque, ¿no? Sí. A ver dónde. No. He ido justo. No. He ido justo a él. Me quitan la mitad de vida, ¿eh? Cuidado con eso. Vale. Vamos a ver si me dan algo más de zumo de bicho. No. Y eso servirá después para hacer zumo. Quizá. Yo creo que no llego hasta aquí arriba, ¿verdad? Ni de broma. Entonces, ¿cómo llego hasta allí? Tengo que dar toda la vuelta o algo y venir por ahí arriba. No sé cómo puedo llegar hasta ahí, ¿eh? Por aquí puedo bajar. Parece que hay unas escaleras, pero se cortan. Hay como una caída, ¿no? Y por aquí, a ver un segundo. Por ahí puedo bajar también a un túnel. No sé muy bien qué hacer, ¿eh? Porque por ahí no puedo subir. Y hasta ahí arriba no puedo llegar. Ni siquiera podría saltar tanto. Y esto es... No. Muy complicado. Quizá pueda llegar... A ver un segundo. Hasta aquí. Hay como unas escaleras en el techo, ¿las veis? Allí arriba a la izquierda. Vale. Creo que ya lo tengo. A ver. Llego hasta aquí. A ver. Llego. Bueno, maravilloso. Increíble, ¿eh? Genial. Venga, vámonos. Vale. ¿Era por aquí? No. Interesante ese camino también. Pero tengo que subir. Venga, vamos. Ah, me está ayudando, ¿eh? Eh, si lo había esquivado. Vale. Fuera. Chupito. Vale. Perfecto. ¿Y ahora qué? A esperar a que avancemos. A ver. Por ahí tengo el tablón. Podría mirar qué había en esta zona. Por donde él vino. Aunque por aquí se corta el camino. Y supongo que no puedo volver después sin dar toda la vuelta. Supongo que no. Aquí hay punto de guardado. Pues mira. Eh, ¿dónde guardo? ¿Aquí? ¿En serio? ¿Puedo guardar aquí? ¿Cómo? Aquí no puedo guardar. Pero me lo está indicando aquí, ¿verdad? A ver. Me lo indica aquí. Y aquí no puedo guardar. Eh, no lo entiendo muy bien. Eh, un segundo. No. Siempre llego tarde. Cuidado. Si la había esquivado. Perfecto. Vale. Eh, tengo un hacha. Una mano mejora y aumenta un poco el peso. Venga, vamos a equiparlo. Candado. Tengo que ir hasta allá, ¿no? A buscar la llave. Vale. Eh. Perdona. Ah, que tengo que subir por ahí. Vale. Pues venga. Por aquí, mira. Otro tablón. No hay misiones. ¿Qué nos dice este buen hombre? ¿Sabes dónde está el herrero? ¿Cómo mueven las orejitas, eh? El herrero. Se lo llevaron las ranas. A la torre. Vale. ¿Un hacha? Ah, que consiga un hacha arriba. Vale. Vale. Una barricada que solo puedo conseguir liberar con ese hacha. Pero es a dos manos. Me quedo sin escudo, eh. Bueno. Cuidado, eh. Aquí tengo escudo. Eh, derecha. Ah, que así la cojo a dos manos. Y así cojo el arma de una mano. Ah, es que cambio. Pero esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Y por aquí, mira. Magnífico. Eh, primero vamos a recuperar... No. Perdón. Vamos a recuperar salud. Perfecto. ¿Qué arma llevo ahora mismo? Una mano. Vale. Pues perfecto. Eh, no tengo nada que equipar. Me bajo. Vámonos. ¿Aquí? ¿Hay misión? No hay misión. Tengo que ir... Hacia aquí. Pues venga. Vale. Supongo que tengo que seguir por aquí abajo, ¿verdad? Para llegar hasta allí. ¿O puedo seguir por aquí? ¿Puedo seguir por aquí? ¿Todo recto? Venga. Vámonos. Sí. Ah, es esto. Ah, pues a ver. Vale. Perfecto. Estaba dando el ataque normal, pero tenía que darle como... como si fuese... como si fuese realmente con el escudo. ¿Ves? Con el RT en vez de con el RB. Vale. Eh, pero ahora puedo cambiar de arma, ¿verdad? Venga, vámonos. Ah, que no. ¿Cómo? ¿Aún queda? Pues espera. Cambio. Perfecto. Ahora sí, ¿no? Venga, vámonos. ¿Puedo guardar? Bien. Ah, y aquí abajo hay algo, eh. Voy a coger esto. Eh... a ver, tengo más peso y menos ataque, así que lo vamos a almacenar. Por aquí hay algo. Pero bueno. A ver, un segundo. ¿Y esto? ¿Una tumba? ¿Cómo? Un tesoro. Esto es increíble. Antigua estatua símbolo de la cosecha. Esta estatua deteriorada por la intemperie representa el fruto de la tierra, en el cual no puede haber reino. Maravilloso. Bueno, bueno, bueno. Pues a ver, ¿para qué sirve eso? Vámonos. ¿Llevo el escudo? Sí. Muchos bichos, eh. Aquí están. Venga. A por ellos. Cuidado. 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 Ataca seguido. No. No. A ver, vamos a quitarnos a uno de en medio. Vale. Me cobraron. Salud. Uno menos. Como esquivan, eh. Vamos allá. No. 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 No me dio tiempo. No para de defenderse. Ahora. No. No tenía que haberme protegido. Uf. Un segundo. Recuperamos. Vale, vale, vale. Estoy, estoy. No. Siempre. Siempre me coge. Justo. Intentando esquivar cuando tengo que defender. Bueno. Gracias. Está bien que él pueda ir atacando mientras. A ver. Más peso y un poco más de golpe. Llevo mucho peso, eh. Voy a probarlo. Voy a probar. A ver qué tal. Pega esto. Vale. Y por aquí puedo guardar. No. Larvas. Vale. Igual que pasa con el sombrero del cocinero, ¿verdad? El gorro del cocinero. No se encontró el martillo del herrero. Vale. Vale. Conseguimos. Como he dicho. Parece que no. Voy un poco tocado, eh. Qué ambientación, eh. Qué maravilla. Cuidado. No. Dio la vuelta. Pero, pero vamos a ver. No. No me deja beber. Vale. Un arco mejor. Pero, pero, pero bueno. Oh, no me da tiempo. Se ataca mucho más rápido. No me dio tiempo. Ataca mucho más rápido. Pues yo soy mucho más lento con estas armas. No. Tenía que esquivar en vez de defenderme. No, lo mismo. Me ha engañado. Al correr me ha engañado. Uh, pues voy a morir, eh. No puedo recuperar salud aquí. Me tengo complicado. No, no me dio tiempo. En cuanto ataco es mucho más lento ahora. En cuanto ataco no me da tiempo a utilizar el escudo. Vale, vamos a intentarlo. A ver, ¿dónde estás? Tengo que seguir hacia allí, ¿no? Un poco lejos. Lo puedo volver a conseguir. Un poco más de peso. Un poco menos de ataque. Quitemos, ¿no? Y por aquí nada. Esto ya lo tengo, ¿verdad? Ah, que me lo hace volver a quitar. Vale, pues venga. Entendido. Claro, tengo que hacer todo esto otra vez. ¿Os imagináis que ahora muero contra estos? Uh. Uh, pues no te digo yo. Los de los escudos no tienen nada. Este sí. No. Este lo podía engañar para que lo ataque él mientras. ¿Veis las espadas como se le quedan en la espalda? Maravilloso, ¿eh? Ahí está otro. No. En cuanto ataco no puedo defenderme. Eso está bien para saber, para saber qué técnica vas a usar. Quizá un arma menos poderosa. Espero que te permita hacer el bloqueo mejor. Eso estaría bien, ¿eh? Tener eso en cuenta. A ver, más de ataque y menos peso, más peso. Lo voy a almacenar. Me voy a quedar con esta. Yo quiero tener un poquito más de bloqueo. Vale, por aquí bichos. ¿Consigo zumo de bicho? Sí. Está subiendo, ¿eh? La botella. Bien, bien. Vale, vamos un poco mejor que antes. Estamos muy lejos. ¿Cómo estamos lejos? Vale. Venga. Vamos a enfrentarnos al carnicero este. La rana carnicera. ¿El arquero? Me enganchó mucho, ¿eh? No. A ver, ¿me dejas beber? Vale. Bien. Lo raro es que en todo este camino nos tenemos para guardar. ¿Veis? Bueno. Vamos a por este. A ver, hay que tener más paciencia con este tío. Le ataca bastantes veces. Ahora me puedo defender un poquito más rápido. Ataca mucho, seguido. No. No. No tenía que haberlo esquivado. No sé ni cómo puedo esquivarlo. Cuidado. No. Intenté defenderme. Vale. Venga, casi lo tenemos, ¿eh? Uh. Venga, venga. No. Me he confundido las dos veces. Vale, está. Listo. Realmente no es que sea súper difícil, pero como no hagas bien los movimientos... Mira, más resistencia para las ranas. Más defensa. Un poco más de peso. Un poco... Bastante. Lo voy a equipar porque me va a hacer falta. Más peso, más ataque. Que va a tener mucho peso, ¿eh? Mucha defensa, pero... Venga, lo voy a equipar para probarlo, pero complicado ahora moverme, ¿eh? Porque ahora para bloquear una vez que ataco, tardo mucho más. Subimos. Venga. Vámonos. Un punto de guardado no venía mal, ¿eh? Hombre. Herrero. Hola, compañero. ¿Cómo estás? Se llevaron las ranas. ¿Y se llevaron la llave? La llave está arriba. Bueno, mirad a los otros colgados de las cuerdas. Pero bueno, ¿habéis visto lo que me ha costado subir ahí? Vale. Vamos hasta ahí. Esto se la lejo. Vale, aquí puedo guardar. Por fin. Vale. Por aquí podemos conseguir un poco más de bebida. Vamos a recuperar salud. Y rellenamos. Vale. ¿Qué hay por aquí? A ver. ¿Hay resistencia como en los topos? No me acuerdo bien si era eso. Pero lo voy a almacenar porque ahora mismo creo que son ranas, ¿no? Venga. ¿Puedo subir por aquí? Ah, con la X. Vergo. Oh, oh. Poco. Y ahora estoy solo, ¿eh? Uh. Pero bueno. Vale. Es como el otro. Ah, no. Tiene un ataque especial. Que me dejas, ¿me dejas un ataque, por favor? Ah, si me quedo aquí cerca. No, si me quedo aquí cerca me destroza. Uh. No, no. No, no. Pero bueno. ¿Me das un respiro, por favor? A ver. Pero vamos a ver. Había esquivado. No, es que me hace el especial si me acerco. Venga. Vale. No, en serio. No, no puedo, ¿eh? Si le intento dar, me da él a mí. A ver. Vente. No lo doy esquivado. Soy muy lento, así. Bueno, bueno. No puede ser. A ver, hazme el ataque. Vente. ¿Cómo que? Si te he esquivado. No. Estoy perdidísimo, ¿eh? No sé cómo atacarle. Me hace todos los ataques. Es que no puedo esquivar. Ah, bueno. Pero ahora tengo flechas. Estoy pensando. Vale. Venga. Vamos a quitarle vida con las flechas. Vale. Un poco le puedo quitar así. A ver si cambia los ataques. Vente. Vea por mí. Vale. No. ¿En serio? He disparado tarde después. ¿Vienes a por mí? Por favor. Hola. ¿En serio te has cubierto? ¿En serio? Ahí le podía haber dado yo, creo yo. No. Es complicado este tipo, ¿eh? Es complicado. No sé cómo atacarle. Vamos a recuperar toda la vida. Tengo el alijo. Quizá necesite un arma más ligera. El alijo está ahí abajo. Voy a recuperar primero esto. Vale. Y supongo que lo mejor... Aquí... A ver. Todo esto... No. Por aquí. Hay hachas... No. Espada quizá. En vez de estas hachas... O alguna que tenga menos peso. Muy poco tienen, ¿eh? Y fijaos la diferencia de golpeo. Muchísima diferencia. No sé. ¿Y lanzas? Bueno. Pero es que pierdo muchísimo golpeo, ¿eh? La mitad. No me compensa. Y el arco. Tengo equipado el bueno. Pues no puedo hacer otra cosa. Tengo que intentar. Tal como voy. Atacarle quizá con el arco al principio. No sé. Esto lo vamos a almacenar. Y nos vamos para arriba de nuevo. A ver. A ver si puedo contigo. Venga. ¿En serio? ¿Desde ahí? Empezamos bien. No. No me puedo quedar tan cerca. Ese primer esquive sí que me valdría. No. ¿En serio? Este primer esquive. ¿Le puedo dar? No le puedo dar. No llego a tiempo. No. Y ahí me da. Vale. Aquí. Le puedo llegar a dar. Pero muy poco. Este salto es increíble. Son 16 flechas. Tampoco voy a poder matarlo así. Salvo que cambie de ataques. Hola. Te he dado. Te he dado. No. No. Eso tengo que esquivarlo de algún modo. Tengo que ir de la zona o algo similar. No. Solo le puedo dar una. Pues puede ser un combate lento este. Vale. Vale. No. Así no. ¿En serio? Te había esquivado. No tengo más para recuperar vida. Eh. Ha cambiado. Ha cambiado la espada. Vale. Vale. El combate cambia. Está claro que tiene que ser. No. Tiene que ser con el arco. ¿En serio? ¿Qué me estás contando? Que puedes tirar la espada así. Vale. Se puede bloquear. No. Uh. Estoy tocadísimo. Oh. ¿En serio? Vale. Vale. Pero lo tenemos. Ya sabemos que al principio hay que atacar así. Aquí tenemos a tope. Venga. Vámonos. No sé si directamente coger esto. Almacenarlo. Venirme hasta aquí. Guardar. Para no tener que cogerlo si vuelvo a morir. ¿Sabéis? Qué esperanza tengo en mí, ¿verdad? Estoy pensando en volver a morir. Venga. Venimos hasta aquí. Y vamos para arriba. Venga. A ver. Primero los ataques. Solo con el arco. Vale. Vale. En algún momento cambias. Venga, atácame. Atácame. Claro. Quiere que vaya para darme. Claro. Ese es el truco. No quedarme ahí. Vale. Vale. Te tengo, ¿eh? Ahora vas a venir a por mí. Eso es. No, no tenía espacio. Ah. Me equivoqué. Pensé que iba a saltar en el sitio. Como eso. Vale, lo tengo. Vamos. No. Vale, 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 vale. No, ¿en serio? Venga, venga. Concentración máxima. Vale, vale, vale. Ahora hace el ataque este. Uh, que no sé cómo pararlo. Bloqueo normal, quizá. Ah. No. Está recuperando vida. No. Venga, venga por mí. No, pensé que te bloqueaba. No, pensé que te bloqueaba. No me da tiempo a recuperar. No. ¿Cómo? 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 ¿En serio? ¿Tiene ese ataque? ¿En serio? Ah, ¿en serio? ¿Pero cuántos ataques diferentes tiene este tipo? Bueno, voy a intentar una vez más, ¿eh? Poco a poco, poco a poco, venga, a ver. ¿En serio? No podía irme de ahí. Quizá después pueda usar las flechas también, estoy pensando. No, me tengo que ir de aquí. No. Las prisas, ¿eh? Vale. Vale. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? A ver si me estoy... Estaba bloqueando. Estaba bloqueando. Venga. No. Ok. No. 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 vale vale no no en serio no había hecho el bloqueo en serio no puede ser de verdad de verdad con lo que le quedaba de vida desesperante eso pues ahora no termino el gameplay hasta que lo mate os imagináis dos horas de gameplay venga vamos a intentar una vez más borro menos venga atácame no en el sitio me has engañado ah ah en serio aquí no me das no me da estoy arriesgando muchísimo para ir más rápido lo sabéis y no debería vale en serio pero vamos a ver si te lo he hecho no no al atacar no me dio tiempo no si ataco no me dio tiempo de recuperar tira no me dio tiempo de recuperar tira vale vale me taien y no digo no me di Daten si te ataco no sé por qué satellite se cambió estaba bloqueando. No tengo más flechas. Vale. Wow. Madre mía, fijaos en la vida. Increíble. Vale. He obtenido la llave. Un escudo mucho mejor. Lo vamos a equipar. Pesa bastante más. Esto golpea más y creo que mejora el peso. Vamos a equiparlo. Maravilloso. Vaya combates. Son súper exigentes. Me encanta. Vamos a bajar por aquí de nuevo. Vamos a guardar antes de que, bueno, pase ninguna cosa más. Vamos a recuperar vida, eso sí. Venga. Vaya combates, de verdad. Me encantan. Aquí se demuestra mi calidad. Es muy mala para estos juegos. Pero bueno, me encanta. Guardado. Bueno, gente, pues mira, justo la horita. Lo vamos a dejar por aquí. Me vais a decir, como siempre, vosotros qué pensáis. Si queréis continuar, ya os he dicho, bueno, pues que depende un poco de cómo vea la aceptación, continuaré o no un poco más el título. Ya veis que me puedo echar con un enemigo tres combates o cuatro mínimo, pero bueno, eso ya sabéis, ¿no? No tengo más de dónde sacar. Me decís, como siempre, en los comentarios lo que pensáis. Pulgracitos, si os gusta y si os ha entretenido el título. Y nos vemos en el siguiente. Venga, gente. Un abracito. Chao, chao.